...más de Darnel, coloca ahí a Naivis para Darnel y el punto trabajadísimo, enorme, gran punto ahora, 18-11. Sí, un punto muy trabajado por parte del equipo tinerfeño, gran labor defensiva de todas las jugadoras y después Darnel con esa paz que le ha colocado a Naivis Fernández, inconmensurable. 18-11, recorta la ventaja de 9 puntos el esparte, dice Marichal, pero se equivoca Darnel y manda el saque contra la red. 19-11. Se lo dejó un pelín atrás, ahí ella intentó corregir en el salto, arqueando la espalda hacia atrás, pero ya no podía hacer absolutamente nada. Va a sacar Glinka, ahí vemos a Rosner y Ester López, solas en segunda línea. El balón va a ser para Rosner, no, ahora sí lo ha visto bien la polaca, se ha marchado fuera el saque, ahora sí que ha visto bien la polaca. Por poquito, pero lo vio bien, se fue fuera por poco, pero lo dejó pasar, lo siguió hasta el último momento y acertó en su decisión. Ella misma va a efectuar el saque, ahí está la Pitu Castaño, la libera del grupo 2002. Saca a Rosner, recibe, en cambio, Glinka, ataca a Kilik y la bloquean. Y ahí está el bloqueo, ganador de Esparte, el Ipe Marichal, gran bloqueo de Susana Rodríguez, bien apoyada por Romina Lamas. Sí, Romina le estaba cerrando muy bien esa línea, sabe que es uno de sus mejores golpes y ahí el equipo tinerfeño ha conseguido un gran bloqueo. Progresa Esparte, el Ipe Marichal, después de un arranque muy flojo. Otra vez recibe Glinka, Venturini a una pierna. El ataque de Embrose ha sido parado por la defensa del Piper, reconstrucción de Darnelli, lo para Mezcal. Venturini, de nuevo, otra Pipe para Glinka, lo para Esther López. Llegan a Ibis y pasa el balón. Vamos a ver ahí Venturini, opta a jugar a cuatro con Kilik, la bloquean, llegan, lo pasan, otra vez la jugaron los murcianos. Qué punto más bonito, atacan a Ibis, la bloquean, al suelo. Punto de Esparte, el Ipe Marichal. Estamos viendo el mejor voleibol de este cuarto partido de la serie final. Sí, gran actitud defensiva por parte de los dos equipos. Hemos visto cómo Tenerife va a dar el todo por el todo. Antes nadie puede dar por ganado un partido antes de empezar a jugarlo. Sí que ha empezado un poco nervioso, pero de la medida que Tenerife se ha ido asentando sobre el campo, vemos que está jugando muy bien y sobre todo está defendiendo grandes balones. Hay que sufrir para ganar, no hay más remedio que sufrir para ganar. Y después, ahí vemos este punto, el toque de Arnel, el toque de Esther López. La gran defensa de Esther. Lo pasa Rosner, ahí llega el balón a Lapitu Castaño, Venturini, lo abre para Prost, lo paran en defensa de nuevo. Sí, ahí vemos esa gran colocación que le da a Demir y Demir martilla completamente el campo contrario. Gran repetición la que acabamos de ver gracias a nuestros compañeros de Televisión Española.